... Un momento, un choque múltiple en Chile deja cuatro muertos y decenas de heridos. 46 vehículos involucrados en esta ruta del Valle de Casablanca al norte de Santiago. Hay por el momento más de 25 heridos y cuatro fallecidos reportados oficialmente. El tránsito está completamente suspendido hacia la capital chilena. Este espectacular choque en cadena fue protagonizado por 46 vehículos. Son imágenes en vivo que recibimos desde Chile. El número de vehículos de emergencia, tanto de la concesionaria como ambulancias privadas, bomberos... ...y también ambulancias del SAMU, del Servicio de Atención de Urgencia Público, que han llegado a este lugar. Por ahora, tránsito absolutamente suspendido en la ruta 68. Incluso han llegado vehículos del Grupo de Operaciones Especiales a este lugar. Tres helicópteros de carabineros trabajando en las labores de rescate. Vienen... ... ...